sábado 8 de junio del 2024 este vídeo se hace para demostrar lo que son acá en pocito san juan miren cómo han pasado el trastor siendo la división donde están los álamos la división de la finca de donde uno vive al lado y mire cómo pasa en el trastor no es nada de que vayan a limpiar ni nada de eso esto queda como prueba el responsable de esto de la patente es AEC14ER lo que han hecho es borrar para agrandar la finca vean la que tal esto queda como prueba así cualquiera que tiene plata se lo que quede borrando la división para agrandar la finca miren dónde está la división de álamos y hasta dónde están agrandando esto queda como prueba no 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 no